Con música clásica, así inició la ceremonia de graduación de los 26 beneficiarios del programa municipal Becas Yes, en un trabajo en conjunto entre la Dirección de Acción Social y Educación del Cabildo Guayaquileño y el Centro Ecuatoriano Norteamericano. Como todas las personas que estén interesadas en aprender inglés, muchos están dentro de nuestro programa Jóvenes Ejemplares y otros se han contactado con nosotros para esto. La idea es expandir el programa ya que hay muchos interesados en aprender inglés. Es una oportunidad para aprender el segundo idioma y así expandir sus conocimientos que les ayudan a mejorar la calidad de vida con esfuerzo y dedicación. Este evento también tuvo la presencia del Cónsul General de los Estados Unidos en nuestro país. Este no es un pequeño compromiso. Sabemos que muchos de ustedes han tenido que trabajar en horarios extracurriculares, de estudios, de ocupaciones laborales. Y el hecho de que ustedes hayan tenido éxito demuestra su compromiso y su disciplina. Les aplaudo y felicito. Aquí se graduaron 422 estudiantes más del CEN, entre ellos nuestro compañero y diseñador gráfico de noticias, William Arteaga. Él también recibió su certificado de aprobación de las 600 horas de clases. Vean en las redes sociales todas las cosas que hacemos, no solamente en clases de inglés, sino en muchos otros programas de servicio de la comunidad, para que los aprovechen. A veces por desconocimiento no aproveche la ciudadanía, no solo aquí en Guayaquil, sino también en Quito, donde ya estamos también. Ahora son ex estudiantes que se suman a los miles de jóvenes que han aprovechado las becas y otros que decidieron matricularse y proyectarse así a un mejor futuro académico, informó Charlie Pisa.